Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este canal En el día de hoy les enseñare a como Saber cual es el siguiente cofre O digamos cuantos cofres Faltarían para uno legendario En el juego de Clash Royale Bueno, primero que todo Descargarse esta aplicación La cual se las dejare en el link Les dejare el link en la descripción Es el paso 1 Paso numero 2 La tenemos abierta, vamos a tener que abrir también Nuestro Clash Royale Perdón, Clash Royale Entramos a nuestro Clash Royale Esperamos a que nos descargue lo de yo Vamos allí a perfil Y tenemos que anotar El código Que se ve ahí arriba Detrás a letras, debajo de nuestro nombre En este caso es numeral Siempre empieza por numeral Luego que ya lo tenemos anotado Venimos otra vez a la aplicación Y lo vamos a anotar El cual es numeral Una yúscula Ajá Sí, sí Sí Listo Ingresamos Nos carga Y listo Luego de ello Si queremos Lo vamos a ver en perfil Esperamos Nos sale nuestro perfil Y aquí nos salen los cofres Cual dice Siguiente Bla, bla, bla Primero esto es solo plata Si Abro 7 Sí 7 victorias Digamos Para que me salga uno Mágico Y 29 Para un Legendario Y así Pero Aquí podemos ver Nuestras estadísticas Bla, bla, bla Bla, bla Si le damos acá Nos va a salir nuestra baraja actual Y las demás barajas Con las que hemos jugado Aquí digamos Una gráfica De nuestros trofeos De como vamos actualmente Donaciones y demás Y si No estoy mal Bueno Si le damos en inicio Creo Si Aquí nos sale Digamos Lo Lo nuevo Que se viene para el Para el El juego ¿No? Que digamos Tendencias del foro Se llama Bla, bla, bla Si, si, si Tenemos aquí un simulador Del cofre Digamos Yo ahorita Tengo un cofre gigante Digamos que voy a simularlo A ver Que me podría salir ¿No? Entonces miramos A ver Digamos que es una Algo Suponiendo ¿No? Digamos Pero acá Ayer No recuerdo Donde era No, acá Aquí podemos mirar Parte del simulador Podemos mirar Digamos Probabilidad de cartas Aquí es digamos Otra app Otra aplicación Y digamos Aquí se puede mirar Digamos que en un super mágico En la arena en la que yo estoy La cual es El monta puerco No, pero ahorita Tengo un gigante Como dije anterior Y listo Esto es lo que viene En nuestro En nuestro cofre 53 garantizadas especiales Épica Cero Pero una posibilidad Digamos Del 53% Que es más de la mitad Es posible Y de legendaria Del 1% 1% Aquí podemos mirar Esto Bueno Para que lo tengan En cuenta también Y demás Mejores cartas Para el touchdown Barajas Repeticiones Clan Lamp Si, si Creador de cartas Y Infinidad de cosas Posee esta app Así es de que Si les ha servido Este Este tutorial Ya saben Darle me gusta Suscribirse Actuar la campanita Y seguirme en Twitter O no olviden Seguirme en Twitter Para que se enteren De cuando subo un nuevo video No siendo mal Nos vemos en otro Gameplay Y en otro tutorial Adios